¿Qué es el proyecto de Temazcaltepec? ¿Qué es el proyecto de Temazcaltepec? ¿Qué es el proyecto de Temazcaltepec? He exigido que los resultados se vean desde el principio, que no haya pretextos de gobiernos anteriores, que nos pongamos la camiseta desde el primer día y que los primeros 100 días de gobierno sea un claro parámetro de lo que habrán de ser estos gobiernos. Estamos seguros que no se equivocaron en darle la confianza a Carlos González, que hará un gran gobierno y estoy seguro que será el mejor presidente municipal que haya tenido Temazcaltepec.